... Las autoridades peruanas incineraron este martes más de 4 toneladas de drogas que fueron confiscadas en las últimas dos semanas. Entre las drogas incautadas había cocaína, marihuana y opio. El ministro del Interior, Juan Briones, dijo que esta es la quinta vez en este año que el gobierno de Perú quema alejos de drogas, alcanzando el monto total de unas 25 toneladas.